Queridos amigos, hoy hacemos 10.000 suscriptores. Hace menos de tres años, no me lo podía ni imaginar que algún día llegaría a tener esto. Ustedes diréis, pues hay gente que tiene millones, sí, pero yo no pensaba llegar ni a 5.000 ni a 7.000 y tenemos 10.000. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. De momento tenemos 10.000. Muchas gracias a todos los que cada semana buscáis mis vídeos, los veis y me comentáis vuestras opiniones. Muchísimas gracias y nos vemos por aquí. ¡Gracias!